Después de una semana larga se vienen tres partidos en solo una semana para el Municipal Pérez Celedón y el resto de equipos que disputan la cuadrangular final del Campeonato de Apertura 2017. Los generaleños se enfrentarán de visita al Zapriza este miércoles, el domingo reciben a los morados y el otro miércoles otra vez de visita contra los guapileños. Un calendario ajetreado, sin tiempo, para perder puntos en la carrera hacia la gran final del campeonato. José Giacone tiene un criterio acerca de este tipo de calendarización. Es una maratón, una maratón para los jugadores, algo que para mí me parece que favorece mucho a los que tienen planillas grandes. Nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para rehabilitar a los jugadores, sabemos de los viajes que tenemos que hacer para cuando vamos de visita, todo eso es una carga física. Entonces, estamos con la motivación a tope, pero también tenemos que manejar muy bien las cargas porque eso no solo es eso. Desde este domingo hasta la final, supongamos que tengamos la bendición de llegar, son todos partidos miércoles y domingo. O sea, eso es algo que va a favor de lo que tienen grandes planillas. No, nosotros tenemos una planilla corta, pero igual eso no va a ser ningún tipo de excusa para futuros resultados. El técnico se encuentra satisfecho con lo realizado hasta el momento y espera que puedan seguir cosechando buenos frutos en los tres partidos que quedan. Hizo dos muy buenas presentaciones y pudimos lograr los resultados que queríamos. Todavía falta, falta mucho. La parte física es otro de los aspectos que en el Pérez toman muy en cuenta. Estamos muy ocupados en recuperar a los jugadores, están haciendo un gran esfuerzo físico. La cancha es una cancha pesada donde se tienen que entregar al 100%. Así que, bueno, en realidad estoy muy orgulloso de los jugadores por el esfuerzo que están haciendo y la disciplina que han tenido, táctica, como para lograr estos resultados. Los jugadores que nos tienen ahí cerca, sabemos que no logramos nada, pero estamos en una buena posición. Los guerreros del sur son los primeros en la tabla de la cuadrangular.